¡Arriba Dona Matuaymena! ¡Arriba Dona Matuaymena! ¡Arriba Dona Matuaymena! Déjame soñar, deja que sienta el palpitar de tu corazón Dime que soy esa ilusión que sueñas tú, déjame soñar mi amor No quiero soñar, si cuando sueño no me haces suspirar Si cuando sueño no parece realidad, no quiero soñar mi bien ¿Qué será que a toda hora quiero pensar en ti? Sale el sol y a mí me da igual, contigo quiero estar No quiero soñar, si cuando sueño no te puedo yo besar Si cuando sueño no me adueño de tu amor, no quiero soñar sin ti Si bom, si bom 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 Si bom Apaga luces.